...acompañándolo en todas las agencias, en barrios y colonias de Pinotepa Nacional, además de recorrer los 22 municipios del distrito. Nos interesa mucho Pinotepa Nacional, le tenemos aprecio a este municipio. Queremos que el PRD siga trabajando por Pinotepa Nacional y a donde quiera que voy, en todas las colonias y los barrios, las agencias, yo les digo a los pinotepenses que este primero de julio solo tienen dos opciones. Dos, continuar por las vías del desarrollo, continuar por las vías del progreso, con acciones que benefician a la ciudadanía que iniciaron desde hace cinco años con Tomás Basaldú o retroceder. Ustedes decían, lo que sí los invito, y las invito con todo respeto, a que el día domingo evita un voto responsable, un voto maduro, consciente, que decida lo mejor para nuestro país, para nuestro estado, para nuestros distritos, pero sobre todo para nuestro municipio. El domingo vamos a vivir un proceso muy difícil, histórico. Por primera vez vamos a decidir cinco en un mismo día. Muy difícil, pero muy importante, donde todos debemos de participar. Y les decía hace un momento, de una manera responsable, porque vamos a decidir el rumbo de nuestro país para los próximos seis años. Vamos a decidir el rumbo de nuestros pueblos, de nuestros municipios. Entonces, Mariela está recorriendo junto con mi compañera de fórmula, la señora Minerva Ñorbe. Desde el 19 de mayo estamos recorriendo todo el Distrito 22. Estamos haciendo una campaña muy austera. Tal vez no vean ustedes tantas imágenes, tantas lonas de mi persona. Decidí hacer una campaña austera, no tengo recursos. Y decidí caminar, ir hasta el último rincón del Distrito 22. Y lo hemos estado haciendo. Ha sido difícil, pero ha sido muy satisfactorio para Mariela, para Minerva. Porque hemos encontrado el respaldo de hombres y mujeres. Estamos haciendo una campaña muy cercana a la gente. Nuestros adversarios nos han quitado también esas lonas, esa publicidad de empresa. Pero no importa, nosotros estamos llegando a la conciencia y al corazón de la ciudadanía. Y hoy les digo con toda seguridad que vamos a ganar la Diputación Local y vamos a ganar la Diputación Federal. Porque esos hombres y mujeres en todo el Distrito 22 nos están respaldando. Yo invito a Pinotepa Nacional a que no se equivoquen. Hay mucha presión. Tenemos adversarios que traen muchos recursos, además de mentiras, para los pueblos. Porque he recorrido municipios donde la ciudadanía me dice que otros candidatos a diputados locales le han prometido obras y obras y obras y obras. Yo quiero aclarar, porque además me considero una mujer de verdades, no de mentiras. Y estoy ganando el voto consciente de los ciudadanos así, con verdades. Además, yo quiero decirles a todos que la función de un diputado es hacer leyes, es legislar. En este caso, estar en el Congreso del Estado, estar en el Congreso local. Promover iniciativas y leyes que beneficien a todo el pueblo oaxaqueño. Ese es el compromiso de Mariela. Esa es la función de un diputado. Y también de gestionar, ese es el compromiso que estoy haciendo también a todo donde vamos. De gestionar, de apoyar a los agentes municipales, de apoyar a los presidentes municipales, para que avancen más en sus municipios. Pero el candidato a diputado local que venga aquí y les haga promesas de obras y obras, es un mentiroso. Es un mentiroso. Yo los invito a todas y a todos, que este primero de julio, meditemos nuestro voto. Hoy, invito a todos los jóvenes. Los jóvenes tienen hoy el acceso fácil a internet. Antes de votar, informes, investiguen a todos los candidatos, a los municipios, a los distritos, a la presidencia de la República. No quiero que Pirotepa Nacional se equivoque, porque a donde quiera que voy también les digo, que el equivocarse tiene sus consecuencias. Hace un momento también decía Carlos, se equivocaron ustedes hace algunos años y ganó por ahí el dragón rojo. Ya tienen una lección, ya aprendimos, ya aprendieron. Hoy, no se equivoquen. La mejor opción para Pirotepa Nacional es Beto Penocchio y su planiche. Es el candidato que está recorriendo todos los barrios, todas las colonias, todas las agencias de este municipio sin temor al culo, mostrando a todo su equipo y dándole la cara a la gente. Eso dice mucho. Beto es un hombre honesto, de valores, que tiene un modo honesto de vivir. Yo los invito a todos y a todas a que este primero de julio vayamos con el PRD. Les decía hace un momento, el equivocarse tiene sus consecuencias. Confío en que Pirotepa Nacional le dará el voto de confianza a Tomás Basaldú, a la Diputación Federal. Confío en que ustedes le darán su voto a Beto Penocchio y toda su planiche. Y de manera humilde yo les pido el voto para su servidora. Quiero ser la voz de todos ustedes en el Congreso local. Quiero ser la voz de todos los oaxaqueños, pero sobre todo la voz del Distrito 22 y de Pirotepa Nacional. Yo les invito a que el domingo vayamos todos unidos, unidos por el Distrito 22 y unidos por Pirotepa Nacional. Muchas gracias. Gracias. Es importante que el día primero de julio salgamos de manera muy temprana a votar.